hola y vamos a ver cómo poner una huella digital al poco x4 gt para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación de ajustes vamos a la pantalla contraseñas y seguridad aquí pulsamos al desbloqueo de pantalla desbloqueo con huella dactilar tenemos que establecer un tipo de bloqueo de la pantalla por ejemplo un patrón ahora pulsamos al entendido confirmamos el patrón y ahora podemos colocar el dedo en el sensor que está aquí también es el botón de encendido entonces no no se puede pulsar ese botón sino que tocar para que pueda escanear bien todo el dedo y ahora los puertes podemos cambiar el nombre porque también se puede añadir otra huella digital de otro dedo o de otra persona aquí lo podemos hacer y bueno vamos a volver y ahora vemos que el desbloqueo con huella digital funciona sin problemas y rápido es todo muchas gracias por ver el vídeo